La Nebula 23 Black, 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 black Unca, nigga, ey La barra tú para, cabrón You know what I'm saying, nigga? I'm high as fuck John Eli, Mr. King, Joel, LL, yo Te frenamos con la off-white No lo pases de nuevo estos high Voy a comprarle bugatti a Cristiano Y bañarlo de oro en Dubai Si me miraste en candilo Man, nigga, you gonna cry Fake, no vales un kilo Y guerreando soy el de my cry Te frenamos con la off-white No lo pases de nuevo estos high Voy a comprarle bugatti a Cristiano Y bañarlo de oro en Dubai Si me miraste en candilo Man, nigga, you gonna cry Fake, no vales un kilo Y guerreando soy el de my cry Ey, moviéndome lento Tu jefe en movimiento Un trío con ella y Cristina Nadie siente lo que yo siento Te hice la movidura con el momento Sé que te duele, pero no lo siento Mi cuenta on fire es en modo aumento La tuya en descenso a 0% Ey, punta, me voy viral Nadie me puede evitar Con un arrebato final Tu dices, él es mejor Hasta que llego y te ponga a tutar La pared, tu parra, tienes que parar Tú fijas en tu movie en las redes sociales Cuando están de frente no actúan igual Listen, cada agua para este tiempo You freezing En el cielo es que me siento Que triste Ve que no tienen talento Then don't fuck with me En lo mighty del momento, nigga Yeah No well Ya la leyó baby Putas y dinero Ustedes queriendo ser chulos Yo soy el dueño del putero Dinero y puta Aquí controlamos los putas y las claves Somos dueños de la ruta El talento por fuera de la pie se me sale Tengo un flow, hijeputa On fire Yo siempre le voy a un nuca en cero Cero, cero Háblame de botella y de cuero Yo solo siento amor por el dinero Invisto en la batalla, soy guerrero Young, Ellie, Lower, Mitte, King Brr, brr, brr Te frenamos con la off-white No lo pases de nuevo estos high Voy a comprarle bugatti a Cristiano Y bañarlo de oro en Dubai Si me miraste en candilo Manica you gonna cry Fake, no vales un kilo Y guerreando soy el de McRae Marra Aquí estamos sobrando un fire Somos de otro planeta que ahorro La Nebula 23 Te frenamos con la off-white